¡Suscríbete al canal! ¡Ah, que con esto! Vale, pues play Es la demo, ¿de acuerdo? La tenéis en la descripción Yo güey que no se que a Shaki Vale, no quiero Espero que no me obligue a jugar con mando No puedo jugar los bullet hell con mando No lo soporto ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Supuestamente somos un portero de discoteca Y pues hay que liar Hay que liar la parda, a tiros, a tiro limpio He estado aquí antes ¿Será el mejor rock del año? Puede ser Vas a Shaker Clic, 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 clic Yo te juro que la gente que juega A bullet hell con mando, no sé cómo lo hacen Porque el tema de doble joystick O sea, doble joystick Eso es una fumada horrible, no sé cómo lo juegan, tío Ese hombre se ve malito, ¿eh? Yo creo que tiene un problema Tiene mal color ¿Qué pasa, 22? ¡Olé! ¡No, tío! ¿Qué es esto? A ver Bueno, espérate Igual con mando no está tan mal, ¿eh? Vamos a probar Crítico, crítico Vale Vale, supongo que se trata de romper muebles, ¿no? Este hombre está en guerra con el capitalismo Vale, saltamos Quita, coño Vale Simplemente tutorial El dash Tienes un pequeño margen de vulnerabilidad Como debe ser No sé qué es esto Vale No da nada Categoría Vamos a poner demos en categoría Vale Eh, demos Game más demos Vale, seguimos 3, 2, 1 Let's go ¿Qué acaba de pasar? Por favor Deja de moverte solo Tío, tengo el mando Es que se mueve solo, tío El joystick está fatal ¿Alguien sabe cómo puedo arreglar el mando? ¿Le puedo cambiar el joystick de alguna forma? ¿Se puede hacer eso? Business casual Great for no sé qué Habilidad Hace aparecer zombies Que muerden y explotan en los enemigos Eso mismo, tío Hostias Rollo Rollo Slay the Spire Bueno, qué vas a dar, tío ¡El mando! Aquí mismo Abrir y limpiarlo Supongo, ¿no? Vale Una sopladita Vale Mátalos a todos 5 de 5 5 de 5, ¿qué? Intenta usar tu habilidad ¡Oh, qué guapo! Y pocos zombies Y me dan vida y todo Ey, ¿mis zombies han muerto? ¿Han muerto ya mis zombies? Son malísimos, coño ¿Será que subo de nivel? Tengo una barra arriba de subida de nivel, parece Aquí mismo, dale Destroy Destroy enemigos, no sé qué Vale Ah, que tengo que romper los cristales Ayudadme, ¿no? Creo que los zombies dicen que me den por culo Vale, lo he roto tiempo Sí, muy bueno Eh ¿Qué es esto? Prime box Ah, la recompensa Perder vida Recupera los cooldowns 70% más de probabilidad de hacer ¿Cómo? De spawn en habitaciones Ah, más props ¿Qué son props? ¿El dinero? Quantum battery Los ataques a distancia Tengo un 25% de probabilidad De no usar ningún tipo de energía La verdad que no sé ¿Qué es mejor, tío? La energía O el prime box Voy a pegar el prime box Vale, esto es un evento Entonces, ¿no? Mira, esto es Pilar Y lo otro es desconocido O era un pilar No sé lo que es el pilar Sella el portal Golpea y mueve los pilares En sus respectivos espacios Los enemigos aparecen de ahí, ¿no? O sea, algo así ¿Los invoco? No ¿Dónde va el amarillo? Aquí va ¿What? Me he pegado No sé cómo Bueno Buena, crack Vale ¿Puedo seguir? Ah, tienes un timer Tienes un tiempo para hacerlo ¿Sabes? ¿Y ya estaría? ¿Y ahora qué? Puzzles en un roguelike Bueno, discutible, ¿no? Carga el pilón Mata enemigos para cargar la estatua Cuando esté cargada Matará a todos los enemigos restantes Vale ¡Zombies! Eh, los zombies son una peste, coño Se mueren instant ¿Cómo utilizaba yo el poder ese, loco? Mucha peña Me matan, tío Gente Me muero Ya está, ¿no? Pusiones de energía Es difícil Me están curtiendo el lomo, eh He subido de nivel ¿Cómo? Usas spawnear zombies cuando te golpee Los zombies explotan Incluso si mueren Eso está guapo, ¿no? Que exploten, que revienten Sí, es una demo Los products tienen 50% de probabilidad De soltarlo de oro Obtene 60 de oro ahora mismo Incrementa la energía máxima en 10 La energía mismo Tengo ni idea, tío El juego se llama Necrobouncer Cargar el pilón, tío Joder Revienda, vamos ¿Qué me ha pegado? Ah, el escenario, ¿no? Socorro Joder, no veo los ataques Te lo prometo, eh No puedo ver cuando me van a atacar No sé, no me mola, tío Voy a ver intentarlo No veo el ataque de los bichos Hay demasiados elementos Nueva reliquia Vale Vale, nuevas reliquias Esto es una demo, por cierto Igual estoy jugando el juego completo, eh Y no me he enterado A ver ¿Cómo cambio esto? Ah, es la demo, es la demo Ponía algo de no disponible en la demo Es la demo, sí Es que, tío No veo cuando los enemigos atacan Hay demasiados elementos en la pantalla Es súper caótico Vale, voy para acá ¿Ves? Hay demasiados elementos Y yo lo que quiero es fijarme en los enemigos Vale Invoca ¿Me han pegado? No Ahí está, he ganado Bien, bien, bien Aquí Juegué con los pilones La primera en la frente Hay un tío enorme ahí Que es como un boss Invoca Es que no veo No veo cuando me han atacado Que va, tío Es una fumada esto, eh ¿Qué es esto, coño? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué es esto? Pero, por favor Que alguien me explique ¿Qué es esto? ¿Está bugueado? ¿El pilón estaba cargado ya? Ahí me he salido sin querer Espera No, no No tiene sentido eso, eh Lo de cargar el pilón Porque empiezan a salir Una cantidad de ingente enemigos Y no puedes Te matan No tengo ataque de rango No tengo Ah, sí, tengo ¿Cómo lo he hecho? Ah, sí que tengo ataque de rango Pero es una castaña, ¿no? ¿Consume energía? Ah, pues sí que tengo ataque de rango Vale Voy a utilizar un poquito más No me había enterado que lo tenía Bounce ¿Cómo que bounce? Vale Ah, bueno, espérate, espérate Es que ahora es mucho más fácil Con ataque de rango Grande, coño Toma Grande, coño Es suyo Grande Puto amor, bro Ahí el pilón de las cojones ¿Qué es eso? Suelta 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 todo lo que te... ¡Lol! Full dinero, cabrón Swapis Ah, si estoy sin energía ya Nada fácil, gente Ya está Nada, muy fácil este juego ¿Verdad? Tus zombies explotan instantáneamente al contacto Tus zombies explotan cuando les matan Nah, está, al contacto El mapa no me gusta El mapa debería mejorarlo un poquito Pero bueno Hay margen para eso A ver cómo explotan Hombre, quitáis nada y menos Son un poco pochetes, ¿eh? Los zombies Las cosas como son Toma Toma Grande, coño El ataque de aire está guapo, ¿eh? Sí, consume energía Consume un poquito Quiero llegar al final Como sea Porque quiero ver si hay un boss Mi objetivo en la vida ahora mismo Es saber si hay un boss final Bien, ¿no? Estoy jugando perfecto ahora ¿Y puedo subir de nivel o algo? How to play ¿Aquí? No ¿Y para qué es el nivel, tío? Porque subo de nivel y no me dan nada Ah, igual la recompensa que recibes Cuando subes de nivel Nah, los zombies son peste, ¿eh? Chicos, los zombies son full peste Son malos como su puta madre Vale, y si les pegas Les cancelas el ataque A los enemigos Vale Ya tengo un poquito más claro Cuando me van a atacar, etcétera, etcétera Vale, estoy jugando mejor, tío Estoy jugando mucho mejor Only bosses Ah, mira, mira Como he subido de nivel Me dan la recompensa Incrementa el tamaño de las explosiones De los zombies un 100% Venga Porque el otro no tiene sentido ¿Esto qué es? Cristal Ah, los cristales, es verdad Vale, eso sí es el escenario Loco, no puedo romper todos los cristales Es imposible Son demasiados Ah, si no los rompo Simplemente salen enemigos Y ya Ah, bueno No es para tanto ¿Qué es esto? Zombies Soy muy bueno Interrogante Vale ¿Qué hay que hacer? Ah, esta mierda Hostia, pero son demasiados huecos ¿Cuántos porros te has fumado? Sí ¿Qué coño? Vale Vale, queda uno Nada, unos mierdas Ya estaría, ¿no? De los pilares que queden abiertos Salen los enemigos Vale, perfecto Y subimos de nivel Daño a los enemigos cercanos Cada 3 segundos Hazgo un 25% más de daño A bosses Los ataques están Siendo un 25% de probabilidad De no usar energía Daño a bosses Tú, que no viene boss Tiene que venir boss 100% En el último En la última casilla Eh, ahora estoy disfrutándolo, ¿eh? Ahora que he dejado de He dejado de llorar Estoy disfrutando el juego, tío Odio los ataques a distancia Pero bueno Todo lo demás está guapo Listo, ¿no? Vamos Es increíble Como eres capaz de disfrutar un juego Cuando dejas de puto llorar Eh... Voy para acá ¿Qué pasa, Tomcone? Ay, no Esto otra vez Qué pereza, tío Buah, la primera Hey, let's go Un puto bar ¿Qué coño es? Ah, la tienda Perder vida te da cooldowns Los ataques básicos Tienen un 25% de explotar Después de recibir hit Hago el triple daño Por cuatro segundos Vámonos Bien, ¿no? Está guapo Eh... Para acá Y la siguiente es boss ya, ¿eh? Boss, la explosión, tú ¡Bum, bum, 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 bum! Socorro Lo que pego Lo que pego, tú Lo que pego, ¿eh? ¿Habéis visto lo que pego? Lo que pego Una locura lo que pego Se viene boss, gente Se viene boss Creo Sí, se viene Scarecrow Espantapájaro, ¿no? Dice Los bosses solo pueden ser golpeados Cuando tienen La línea roja, ¿no? ¿Confía en gente o me mata? No puedo pegarle Invencible ¿Ahora? No Aún no ¿Ahora? Tampoco Bueno, ¿y cuánto putas mierdas Le puedo pegar, coño? Qué guapo ¡Ahora! ¡Se ha cansado! ¡Qué guapo! Me gusta Me gusta la mecánica esa Vale Vale Lo he pillado, ¿eh? Se hace calabaza Empieza a rodar ¡Coño! Va más rápido Cuidado Se corre Vente Para Para Ahora ¡Lo mato! Uy, casi ¡Que me muerde! ¡Tengo uno encima! ¡Qué susto, coño! ¡Cómo lo vivo, cabrón! ¡Eh! ¡Ah! Vale ¿Ya? Coño, me ha dado Loco ¿Quieres parar? ¡Toma! ¡Vamos! ¿Qué es esto? Me ha dado como una gema Victoria Enemios asesinados 100 Habitaciones limpias 127 Monedas 146 Y se acabó Y se acabó la demo ¡Eh! Nuevo poder Nueva reliquia Rotten Flute Popcorn Summer Staff Máscara del Doctor Power Straw Rolling Emerald Grey Shard 1 Shard Clown Bueno, Dios bendito Pero se puede que esto es una demo, ¿no? ¿Qué pasa, Cheso? ¿Cuál juego es? Necrobouncer Great for every occasion Vale, pero no puedo No, ya está Ha estado guapo, ¿eh? Ha estado muy guapa En cuanto he comprendido un poquito Los enemigos Y he atacado a distancia Porque alguien me lo ha dicho Y he dejado de llorar He disfrutado bastante la demo Chicos, si estás en YouTube Dejad un like Vete a Twitch Que lo tienes en la descripción Y nada, chicos Espero que lo hayáis disfrutado Ahora vengo No os vayáis Chao